Yo nací en el 1925, el 29 de agosto. ¿Dónde? En un lagar que le llaman Piedra Blanca. ¿A quién? En la carretera de Málaga, en los montes. Meléndez Pastor. Cristóbal Meléndez Pastor, muy bien. De mi abuelo, pues uno no lo conocí. El paterno no lo conocí. Lo demás sí, ¿no? Murió antes que yo naciera. El otro sí. El otro me estuve yo varias veces con él. Por desgracia, mi abuelo vivía en el campo. Tenía un cortillo arrendado en la orisión de Antequera. Y entonces, pues, me cogieron varias veces. Pequeñillo, en mi casa no estábamos bien. Mi madre murió cuando yo tenía nueve años y nos arrecogieron ellos. Pero no nos arrecogieron para que estuviéramos abanicándonos allí, ¿no? Nos arrecogieron. Mi hermana era dos años y medio mayor que yo. Y yo tenía nueve años. Nos arrecogieron ellos. Y un hermanillo que me quedó con seis meses porque mi madre murió de parto. Nos quedamos cinco. Y entonces, mi abuelo, mi hermana, pues, hacía las cosas de la casa. Y yo, pues, cuidaba los animales que tenía. Me los llevaban ellos, mis tíos, a unas pedrizas que había. Y yo estaba todo el día allí con ellos. Y por las tardes iban otra vez ellos a traérselos a la casa. Y yo estaba todo el día allí. Estos abuelos son abuelos paternos, ¿no? Maternos. De mis abuelos, por parte de mi padre, no. Porque no los conocí. Conocí a mi abuela. Pero poco tiempo. Y no la rozé tampoco, porque no estuve nunca con ella. Mi abuelo, según mi padre, pues, estaba enfermo del estómago. Y fue guarda. Yo no sé si recobero también, vendiendo bolos por el campo. Y no podía trabajar. Y entonces trabajaban ellos. Yo, mi padre, y se dedicaban a echar carbón y eso. A echar horno de carbón. Sí, sí, sí. Y mi padre luego también. Pues, el carbón se hace con leña, palo, enterrado. Enterrado en la tierra. Cubierto con... Con brosa, con tarama, enterrado. Y dejándole una boquilla, para que eche humo. Y así se hace, de bajo tierra. Hace una anillita, para meterle fuego. Es un noeste. Y esto, pues, así se pone una anilla. Por aquí se le prende fuego. Prende fuego. Ahora ahí por detrás, se le dejan dos, tres boquitas, para que eche humo. Se va quemando, hasta que se hace carbón. ¿Había muchos carboneros aquí en la zona? Sí, había bastante. Sí, ¿no? Y de dónde sacaban, de qué leña sacaban el carbón, de qué... Pues, de chaparro, de todos los árboles, menos de la higuera, que no vale. No sabe nadie lo duro que es, más que el que lo hace. El que lo hace es el que lo sabe. Luego, el que lo es, no. Bueno, yo, con 12 años, 11 o 12 años, nos fuimos ahí a un corteo, todavía en zona de la izquierda, zona roja, como le decían. Sí. Nos fuimos a un corteo, a echar carbón. Porque el corteo estaba partido por medio. Uno era de... Le tocó a una hembra, y otro a un varón. Entonces, lo de la hembra lo tenía uno que vivía aquí, precisamente. Un cuñado lo tenía. Y lo del varón, pues era el corteo mayor. Y había unos repudiados que se habían venido de la parte de... De la Argaida. Y por ahí se habían venido corriendo. Y estaban echando carbón ahí por el comité. Ellos venían por la comida aquí. Ellos iban allí. Y entonces, este... Dice... Antonio, vas a meter que te vayas allí. Al corteo, y vayas echando carbón allí, porque si no, se vayan ahí, los otros cuando terminen, se vayan ahí a echar carbón, a echar los nuestros también. Y nos vimos allí. Los otros habían terminado, casi terminado. Estaban, cinco hornos, le quedaron enterrados cuando entraba una fuerza y ya tuvieron que irse. Eso era por el comité. Eso era por el comité de la zona roja. ¿Anteriormente cómo trabajaban los carboneros? Ah, anterior. Sí. Anterior y después. Y después. Pues vendiendo ese carbón. Pero trabajaban por cuenta propia, supongo, ¿no? Sí, o propia o a media. O a medias con alguien. Porque mi padre trabajaba a media también. Mi padre no cobraba nada más que lo que sacaba... Y vendía. ...de... ...de esa leña. Mire, te voy a decir otra cosa. Sí. Mi padre, cuando se quedó viudo, le dio este mismo hombre, este mismo amo que tenía, que nos llevó allí a la parte del corteo. El corteo no era suyo, era de una cuña. Bueno, pues tenía unos lagares aquí abajo y tenía una finquita que no tenía, la casa se había caído. Y estaba de retama. Pues mi padre se fue a sacar la retama porque aquellos lo iban a poner que lo pusieron de almendro. Una almendraca, creo que ha echado muchas almendras aquellas, y muy buenas. Mi padre comía lo que daban las cepas de retama. Es decir, si sacaba muchas cepas y las hacía carbón, pues comía según le daban carbón. Según le daban otra comida no había. No había otra comida más que lo que tomaba por el carbón que hacían las cepas de retama. Y eso supongo que tendría un tiempo para hacerlo, más propicio, ¿no? Habría un tiempo... El tiempo es todo igual. Nomás hay que uno es más malo, cuando llueve es más malo y cuando hace bueno es mejor. Claro. Pero el tiempo es todo igual. Todo el año se trabajaba esa... Y ese carbón se vendía barato. Valía tres pesetas una roba. ¿Él mismo lo vendía o lo vendía... Sí, él mismo. ¿Él mismo? Iban por él allí. Iban por él allí, a donde lo hacía él. Sí, claro. En saco y había una cera de esparto que venían también. ¿Precio? Unas tres pesetas la roba. Los once kilos, ¿no? Once kilos y medio la roba. Once kilos y medio. Sacándose para el retama se comen muy poquillo. No, me contaba él que se fue a cegar a la campiña, a Osuna. Sí. A cegar, ¿sabe lo que es cegar? Sí, sí. Cegar trigo, con una O. Cortando trigo. Cortando trigo. Sí. Y dormían debajo de una barcopia. Un árbol. Era el sitio que tenían para dormir. Al raso. Y se comían tres gazpachos cada día. Tres gazpachos. Uno por la mañana, otro luego ya más a mediodía. Y otro la noche. Tres gazpachos porque si compraban algo, pues no le quedaba nada. No ganaban nada. Las jornadas laborales que había antes, cuando salían al campo, por ejemplo, a hacer carbón, no habría horario. Eso sería de sol a sol. No habría horario ninguna. ¿Cómo sol a sol? De noche. De noche también. Hombre, normal. Ese horno se podía romper y se podía quemar. Entonces había que ir de noche a darle vuelta allí. O a acostarse a la vera. Bueno, aquí había, aquí primeramente, creo que estaba puesto de viña. Esto desde aquí a Málaga. Que por eso tienen nombrería la viña de los montes de Málaga. El vino de los montes de Málaga. Sí. Entonces, pues creo que el trabajo era cavar la viña. Con un asado, no sé si la habrá visto. Yo no se lo puedo enseñar porque la tendré arriba. De dos gavilanes de hierro. Todos los días. Desde que amanecía. Es decir, había que irse a donde iba uno a trabajar. Había que irse. Eso es contado. Eso no lo he pasado yo, ¿eh? Eso es contado más antes. Había que irse a encender una candela hasta que se viera ese porro. Y cuando se viera ese porro, pues ya venga, a trabajar. Y muchas mañanas, eso me lo ha contado a mí un tío político mío. Y el padre y los hermanos, pues ahí en los montes, pues hacían eso. Y se iban allí, encendían su candela hasta que se viera ese porro. Hasta que no se vía. Y muchas mañanas creo que llegaba el amo y le pegaba una pata a la candela. Le decía, venga, que ya se ve. Las condiciones duras, ¿no? De trabajo, de... Hasta que no se vía otra vez. Y decían, le daban de comer también allí, que donde ponían bacalao, se vivía, se estaba bien. A los otros lados no ponían. Pero el que le ponía bacalao, que se vivía bien. Y ganaban una peseta o cinco rales. Las cosas estaban baratas, pero estiríse usted la peseta, vean dónde llega. Por barato que esté esto. Claro. Una peseta o cinco rales. Esos son tiempos de mi padre. ¿Su padre? Que iban a Málaga con un borriquillo ahí de esos montes, por mandaillo. Y se le presentaba en la salida de Málaga un señorito. Un señorito era el amo de un lagar. Sí. Me va a llevar para arriba. Vamos, se va a sostener el borrico. Y ese tiene que venir andando. Detrás. Y luego le daba una pesetilla. Decía, pues ya ganamos nada hoy. Tan contento. Sí, así estaba. Esa es la vida de mis padres. La vida de mis padres. Y luego las mías empezó de otra manera. Ya menos. Hasta esta. Claro. Yo con cinco años estaba yo viviendo en un lagar ahí y no había pinos, ¿eh? Ninguno. Ninguno. ¿Eso se replantó? ¿En qué años se replantaron? Pues eso del 30 y yo ahí estuve el 30, 31, ahí para adelante. Sí, ¿eh? Por lo menos a esta parte. Porque yo para allá no lo vi. De la nada para acá. Eso de 30 para adelante. Y la uva, según noticias, porque yo cuando eso no estaba vivo todavía, cuando la viña se perdió, creo que le entró la filocera. La filocera. Y se perdió. Luego pusieron varios pedazos, que ya eso lo he visto yo, pero aquella no. La uva la hacían vino. La llevaban a Málaga, la llevaban a pueblos por ahí, donde no había viña, y la que aún no se apañaba como podía. La hacían vino, ¿no? Y otra, la que era moscateles, hacían pasas. Había parte de moscateles, aquí no pega, y aquí en esta parte pegaba. Mi abuelo era, mi abuelo materno, creo que lo curaba mucho para las pasas, porque era curioso para las pasas. O sea, él cuando arreglaba las pasas y eso, no había yo nacido tampoco. Claro. Eso es, eso es, que me lo han dicho a mí. Me ha contado usted, me ha dicho al principio, que por esta zona había muchos lagares, ¿no? Sí, lagares para... ¿Qué es exactamente un lagar? Lagar, una casa de campo. ¿Una especie de cortijo se puede llamar? Eso es, cortijo es esta parte de la tierra lavó y la tierra viña lagares. Lagares. Tiene el nombre de lagar. Porque había... Estos son cortillos, terreno de lavó. Supongo que en esos lagares se hacía, en su tiempo también se hacía vino, ¿no? Sí, hombre, claro, eso tenía en todo su lugar de pisar. El vino aquí, el vino aquí, la uva aquí se pisaban a pie y ya no, ya hay máquina. ¿En qué tiempo se recogía la uva? Pues en octubre. Se recogía y directamente se pisaba, ¿no? Eso es, se pisaba. ¿Cómo era? ¿Había gente que se dedicaba a pisar uva o pisaba cualquiera? La pisaba cualquiera, cualquiera que tuviera... y otros no. Y otros que no tenía, metía uno que lo pisara. Para que lo pisara. Para que lo pisara. Y una pargata de esparto, que todavía existen, existen en varios sitios, una pargata de esparto, y él las pisaba, y luego las metía en la prensa y la prensaba y la casa arriba misma, ahí recogían 30 botas de vino. Aquí, para los santos, cuando pasaban los santos, ya se empezaba a beber. El vino, ya estaba bueno. O sea, se dejaba un mes y pico, dos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Más de un mes siempre. Esta, la casa arriba, esta casa de arriba, pues ahí mismo, ahí, ese hombre pisaba una gancha de... Y yo estuve un año tan solo, pero estuve con él en un laga que tiene más y más bajo tenía. Ya se ha perdido la viña. Una, estuve 15 días cortando uvas. Yo y otro, dos, cortando uvas 15 días. Algunos sí salían para afuera, pero que aquí se consumía mucho. Así como hoy no se consume ninguno, ¿eh? Claro. Hoy ya el vino no. Hoy ya la aventó una cervecilla. Sí, pero... Bueno, está hoy el whisky. Y ahí no sale. El vino es muy raro. Sí, sí. El más viejo, sí. El más viejo es el vino. Otra cosa que me gustaría conocer es que el pueblo recibe el nombre de Colmenar. Supongo que porque habría colmenas, ¿no? Eso dicen. Yo lo que tengo entendido es que aquí detrás de la iglesia, eso le llaman el palacio, creo que había un duque que era el amo de todo esto, siete cortillos van a Linde, de aquí a Río Bordo. Río Bordo lleva la Linde meramente por las paeras del pueblo que va al río. De río para acá es toda en origen de Colmenar. Y eso está visto, pues no tiene necesidad un pueblo, no tiene por qué tener la Linde en la pared. Eso era por eso, porque era del duque este, tenía siete cortillos de una Linde. Y había colmenas, ¿no? Dicen que sí, que había un colmenar aquí, que por eso le llaman el colmenar, el colmenar de la beca. Claro. Está el colmenar de Madrid, el que yo... ¿Colmenar viejo? Y hay otro. El colmenar de Oreja, he escuchado yo también, en lo que no sé dónde está. En Madrid sí hay uno. De la Miel, ahora dos años hubo un cursillo, tenemos un museo de la Miel. Lo que había es muchas colmenas en todos esos lagares, mayormente en los lagares, aquí no, en los lagares había muchas colmenas. O sea, yo veía los brazos de colmenas ahí. Eran de corcho, no como ahora, eran unas de corcho y otras hacían de tabla, pero eran rectas. Y ahora es de otra forma las colmenas, son de caboncitos que se arreglan mejor. Claro. Y ahí había muchos, y eso se ha perdido, porque aquí tenemos que antes no echábamos líquidos, pero hoy echamos líquidos a la albolea, los olivos, y eso mata a la abeja. Claro. Y entonces ya hay muy poquita, unos cuantos propietarios que tenían muchísima tierra. Y el pobre, aquí para la parte esta, para la parte esta de abajo, tenían varios, tenían una viñita, una rosilla de almendros, pero poca cosa, algunos, otros no. Y toda la parte de buena, de la voz, y eso, esa la tenían la gente de Palmeo. Sí, ¿no? Todo, entero. Hoy está ya más repartido. Hoy el último cortillo lo repartieron ahora, me diría, 10 o 12 años, o 15, que ahora. ¿Qué cortijos principales había aquí? Y aquí es primero el Napolín, el otro los barrancos, está también el cortillo el Pitraque, está el cortillo los Rengueles, el cortillo la suerte, el cortillo de Ramos, es el final, ya, donde están las naves esas. La vida del campo, de los cortillos, pues la conozco algo, porque yo en los cortillos no he vivido mucho, pero mi abuelo materno, que vivía aquí en el 30, este es el 26, y vivía en el 30, vivía en el 30, ya después de mi conocimiento que la compró, antes no tenía casa, tenía un alquilar allá abajo, pero él vivía en el cortillo, tuvo 32 años, en un cortillo ahí en la abolición de Antequera, y él, pues, aquí en el pueblo, pues pedía el dinero, precisamente, se lo daba un hombre que tenía en lo alto la calle esta, que da a la calle de atrás y a esta, se llamaba Cristóbal también como yo y mi abuelo también, le daba el dinero para que labrara, y así se lo daba, entonces no había cajas, aquí, y así se lo daban sucesivamente a todos los cortilleros, porque mi abuelo era rentero, pero luego había otro poncina que he estado yo 10 años, rentero que eso que me ha explicado ahora mismo, eso es pagar una renta, como el que uno alquiler, por el terreno, por el terreno, mire, yo, yo con mis hijos chiquitos, el más grande, un hijo que tengo, que tenía 12 años, y las niñas eran más pequeñas, yo tengo 4, 3 niñas y un niño, mayor, me fui ahí a un cortillo, pegado a la sierra, a la abolición de Antequera, y estuve 10 años, hemos estado allí, arrendados, pero yo tenía una parte de 4, una, de 4 partes, una, es decir, era, yo tenía 27 vanegas de tierra, y luego cogí otra parte, de modo que ya tenía medio cortillo, lo tenía yo, bueno, pues, ahí yo pagaba lo que me había puesto de renta, el amo, y lo que yo, eso era mi otro, o lo que hubiera allí, yo era el amo, mientras está arrendado, el amo era yo, vamos, va el amo, y le digo yo, fuera, aquí no, no hacen nada, el amo era yo ya, hasta que yo cumpliera mi contrato, teníamos un contrato, hasta que yo cumpliera mi contrato, era yo el amo, de aquello, siempre, ahí en el cortillo que me fui ahí, tuve 10 años, yo ahí tenía dos muros, para hacer la labor, y un año tuve una yunta de vacas también, dos vacas, bueno, pues yo lo hacía y todo, yo allí trabajaba a morir, en ocho de días, como lo estoy diciendo, y yo lo que le conectaba era todo para mí, y tenía animales, lo que daban para mí, lo que salía de, si salía menos, un año menos que otro, me tenía que aguantar, yo lo que le tenía, porque yo me fui sin nada, lo que le tenía era el primer año, como yo le di al amo, y me dice, dice, vamos allá a buscar y me firma el contrato, digo, sí, vamos a juzgado, le firmo el contrato, digo, y el año, dice, te vas por dos años, digo, no, me tengo que ir por cuatro, usted me arregla por cuatro, que por dos, no, pues yo no levanto mi casa para dos años, no, ahora, me digo otra cosa, que si el año que viene no me va bien, me vengo, ahora usted me lleva a juzgado todo lo bien que quiera, me da igual, tomamos cabeza a la salida, me da igual, pero que sepa usted que me vengo. Claro, para verle un poquito de color y de rentabilidad, eso tenía que... Me vino muy bueno el primer año, mejor que todo, no escapé más, tuve que pedir poco dinero, y ya yo me apañaba, con mi dinero me apañaba yo, pues en el campo se activaba como trigo, cebada, garbanzo, besa, era lo más corriente. Cereales, ¿no? Cereales. Y todo de secano, ¿no? De secano todo. ¿No había ninguna parte de regadío por esta zona? No, allí teníamos agua, pero para un huertecito que poníamos todos los años. Aquí lo que se ha puesto hay más olivos, ahora, que había antes, antes había menos que hay ahora. Antes había más calco. Se han puesto más olivos. Antes había, se sembraba más, sería más. Aquí, pues ese es el trabajo que había, que había personas que tenían nada más una herramienta para trabajar, un escardillo, para escardar, o una opa segada, los brazos, para cuando los llamaban. Y había veces que daban la voz, el que quisiera ir, iban todos. Era más baratillo siempre. Cuando no... Y aquí, en mis tiempos, que no han sido los de otros, pues se presentaban meses de agua. Meses enteros de agua. Entonces, tenían que alojar las personas. ¿Sabes lo que es alojar? No. Echarlos con el que tuviera trabajillo alguno. Es decir, yo era uno que tenía una labor, pues me presentaban dos, uno, dos, tres, según... Y tenía que pagarle el jornal y darle de comer aquel día. ¿Y eso por qué? Y tenía que me lo echaran. ¿Y eso por qué? Y si no se moría la criatura de hambre. Ah, claro, porque no... ¿Por qué le morían de hambre? Claro. Y tenían que hacerlo así. Antes no había paga. Ni pa' niños, ni pa' viejos, ni pa' ninguno. ¿Qué recuerda usted que se pagaba por un jornal en los tiempos de su padre? Sí. ¿Qué? 10 rales, 3 pesetas, 14 rales. Es que más. 4 pesetas nunca. ¿Eso a los años 30, 40? Sí. ¿Eso es lo que se pagaba por un jornal? Hasta el movimiento. ¿Antes de la guerra? Hasta el 36 se pagaba eso. ¿Luego subió un poquito o se estampó? Luego, cuando la guerra subió un poquito, que subió a 10 pesetas. Pero un kilo de pan valía 14 pesetas. ¿Qué era la casa de su abuelo en la que usted vivió de niño? Las habitaciones tenían un cuarto, cámaras arriba, la cocina, tinado para las vacas, para los animales, cuadras, para las bestias, pajas, lo que hay en un cortillo. Un cortillo no es más que eso. Claro. Luego, un candí. Un candí. Un candí. Se le pone un algodoncito así y se le echa un poquito de aceite, se enciende y cuando le acaban la aceite se apaga. Para la bar, para la bar tenían que ir fuera, a los arroyos por ahí. Había lavaderos, ¿no? Y lavaderos había aquí en el pueblo también. Aquí había dos lavaderos. En algunos sitios había una orsita puesta, muchos tenían, y otros no tenían nada. Esto, yo conocí uno que vivía aquí detrás, que era uno de los más ricos, y ponía de ahí había en medio de la plaza había una fuente con cuatro caños. Y ponía un hombre a llevar agua a la casa. Yo no sé para lo que era, pero el hombre estaba con una caballería llevando agua todos los días a la casa. Pargo la emplearía y la echarían de fuera, porque el hombre iba y venía. Cuando vacía para los canteros venía a través. Pero por lo general... Y era... Por eso le digo que no había en ninguna casa cuarto de baño. Esa criatura no tenía cuarto baño. Esas las echaban de afuera, también para lavarse, para lo que fuera, pero cuarto de baño no tenían. No. ¿Y una familia normal que tenía en el corral? Pues... Tenían la... Si era como esta, por ejemplo, que era de arriero, tenía caballería, borricos, mulos, para ir por granos y trapichear con esas. En su casa había... En la casa de su abuelo había... Había bestias, me ha dicho que sí, ¿no? Sí, claro. Y aquí había todas. Y entraban por la puerta, ¿no? En muchos sitios, ¿no? En la suya también. Por la mayoría, por la puerta. Por la puerta entraban. Por aquí han entrado, por esta puerta han entrado, aquí para abajo, que tenía la cuadra ahí abajo. Y entraban por aquí. Claro. Cuando había, guarro, gallina, y siempre había en las casas... Argos de todo. ¿Cómo? Ya no hay que hacer de nada, pero antes había. ¿La cocina? Sí. Pues esta estaba ahí. Ahí estaba una chimenea grande. Sí. Y ahí se encendía la candela y eso. No había más que esta casa, el cuarto, y ya no había más nada. De ahí para allá era patio todo. Y en los hondos había una cuadrita, no grande, y un pajarito para meter la paja encima. Un pajar, ¿no? Dentro, arriba, ¿no? Sí, un pajarito. Ahí no, aquí no había ni cocina para guisar ni nada. Ahí. Y esta era una casa de las buenas. Antes lo que comíamos más, y cuando no teníamos hambre, era olla. Cuchero. Cuchero. Olla que le decimos nosotros. Sí. Cuchero. Era lo que más comíamos. Se mataba un cerdo. El que podía, todo no. El que podía, y garbanzo, y bueno. El tiempo de la matanza sería un tiempo... Por la Pascua. Por Pascua, ¿no? Por la Pascua, bueno, de frío. Porque aquí, en otros sitios, no, como yo he andado por varios sitios, por ejemplo, el de mi mujer, no era igual. Ya variaba esta gran haína. Pues, aquí teníamos la costumbre del día que matamos, que hacíamos la matanza, comernos la saura en aliño. Y entonces, claro, que era una celebración. Y algún vinillo, ¿eh? Era una celebración. Se comía aquel día mejor. Claro, se comía. Hay que bregar con... Echándose costales a cuesta, hay que... Aventando, pues, sufre. Y le ponían... Ya tomates con morcilla. Desde más tiempo no llevaban ni morcilla ni nada. Y comían las criaturas algo mejor. Para que aguantase más el trabajo más duro. Y luego, en el invierno, pues, nada, en el invierno, los escardadores, los que iban a escardar y eso, pues, a eso le cosían una olla, cosían un cuchero, pero sin tocino. Que hacían el cuchero, con manteca o con un hueso. Y entonces le soltaban los jarbanzos allí, que sonaban en un lebrillo, pero ni más detrás ni más adelante, ni tocino, ni ninguna cosa, nada. Y de día, al campo, llegaban los hombres, el cántero, el agua, la cura una con vinagre y otra con aceite y la... y la sa y el pan. Ahora, usted le pone el nombre que quiera la comida. Eso es lo que lleva. Ahí no va más nada. Sultamente nada. Es donde se sacaba la paja para el ganado. La paja más gorda que iba sobrando del ganado, que ya no la comían, que eran granza, se llama. Pues la echaban allí a una esquina y ese era el dormitorio de las criaturas que iban a trabajar. En la casa de los pueblos, esto, vamos, yo no he visto... He visto algunos más, pero aquí había casas pequeñas, con una ganchada de personas dentro, que no cabían. Les costaban a cuatro o cinco. Si pillaban una manta, pues tenían bastante. Pasaba como cuando yo vi a la mili. Aquí se vivía. Aquí este pueblo tenía cinco mil habitantes. Y ahora no llegará a cuatro. Y el pueblo es la mitad más grande. Aquí tenemos este pueblo, esta calle, y tendrá veinte casas vacías. Y ocho días con una persona sola. Y es raro que no sea hembra. Menos uno que es macho, los demás son hembra todas. Viuda. Sola. Eso no me casa que hace. Nada. Y yo y... Y la compañera que... Yo se vino a mi padre, hay un lagar, aquí por los montes, ahí cerca de la carretera, pero un poquito más desviado a la izquierda. Se vino a ir a un lagar. Y yo tenía cinco años. Fue treinta y treinta y uno. Y mi hermana, una hermana que yo tenía mayorcilla que yo, que me llevaba dos años y medio y me llevaba. Y yo tenía muy... Pues teníamos... Criamos en la casa una cría de pavos, de siete u ocho pavos. No eran más, de mil ocho u diez pavos. Y unos guarrillos. y se iba mi hermana se iba con los guarrillos y yo me tenía que ir obligado con ella con 5 años si quieren decirme que es mentira sí, me lo pueden decir, pero es verdad con 5 años ya trabajando y le pagaban algo supongo que no, si eran familiares no le pagaban nada eran mis padres una patada en el culo si no se portaba bien eso sí me podía pillar otra cosa que iba a pillar conforme pude a escaldar y a cegar todo ¿alguno de su abuelo sabía leer y escribir? mi abuelo sí mi abuelo y que era raro que no le llevara en el periódico al cortillo mi abuelo le dedicaba a leer el periódico todos los días yo lo que no conocí mi abuelo fue trabajar eso no lo conocí yo creo que he trabajado antes mucho yo lo único que me acuerdo del periódico que por eso digo yo algunas veces que la guerra desde que tengo conocimiento no se ha acabado nunca me acuerdo me acuerdo eso porque se le queda a uno en la cabeza que decía una crítica estaba Italia peleando con Abicinia que creo que es más pequeña sí y decía Italia Abicinia el pez gordo se come al chico me acuerdo como si hubiera sido esta mañana de leerlo mi abuelo siempre había siempre había guerra en el mundo desde que usted tiene por eso yo creo que había siempre y mi padre estuvo tres años en la guerra de Melilla como contaba él tres años en la guerra de Melilla mi padre de la guerra me contaba que las guerras eran todas ventas y que esta española era venta igual que aquella y se salió con ella por lo que yo vi dice que había días que no le podían tirar a los moros porque los mandos no querían que le tiraran y un día dice que lo tuvo un brigada ni siquiera lo tuvo tirándole a un papel que había en el borde de una caña lo tuvo un rato tirándole Robles Fogg Robles Fogg que creo que era valenciano no sé y lo tuvo tirándole al papel y decía que era un moro una leche para ti y esta guerra es otra igual la que yo la que yo he visto ¿cómo tiene usted noticias de que ha empezado la guerra? de lo que ha pasado no sé porque yo he tenido una desgracia que no es chica que no he sabido leer nunca yo no he sabido leer ni yo yo nada más lo que he visto aquí aquí cuando entraron aquí a Málaga eso sí lo he visto yo pero lo he más pues yo no sé nada no teníamos a radio no teníamos televisor porque esto ha venido ya más acá no teníamos de nada no teníamos por qué enterarnos de nada yo de la guerra nada más lo he visto aquí yo al pueblo no venía siquiera el pueblo no mis abuelos estaban en el cortillo y se iba alguna vez al cortillo pero perdón una cosa antes de eso es que usted no tuvo tiempo de ir a la escuela ¿no? porque usted no, no tiempo sí tuve no había escuela donde yo estaba la escuela yo no la he visto ni por fuera no había maestros ambulantes que fueran por el campo gracias a eso se lee algo gracias a un ambulante ¿y eso cuando fue en tiempo de la república? en el tiempo que fue cuando se terminó la guerra este hombre se lo metieron en la cárcel y estuvo más o menos años en la cárcel y cuando salió se echó maestro por el campo y entonces nos juntábamos seis comía en mi casa el hombre vivíamos ahí en la carretera de en la carretera esta general que iba para para que iba para Granada y para Madrid ahí en la carretera nos juntábamos seis y y de noche se quedaba en una casa comía en mi casa y se quedaba en la otra que había más anchura nos juntábamos los seis allí y de noche yo tenía dieciocho años y de noche pues aprendía a poder escribir una carta para mi casa las cuatro reglas de cuenta que ya no me acuerdo de dividir dos años pero de noche cuando iba el maestro terminaba no iba ni la mitad tampoco cuando le tocaba iba cuando no estaba de cuelga en dos años tuve que aprender todas esas cosas de noche de día no podía porque de día tenía que ganar para comer y dice usted que aquel maestro cobraba en comida en que le dieran de comer claro claro que cobraba eso después de la guerra ¿no? después de la guerra cuando terminó la guerra yo el juego mío era entre yo y otro otros dos pues montábamos en esos campos guardando organellos porque nunca solo para para jugar ¿no? con la navajilla cuando la tierra estaba tierna la echaba más y si y si se quedaba clavada lo ganaba uno y si no perdía unas cuantas veces yo ya no me acuerdo bien le decíamos el somillo y luego el somillo le hacía le hacía un un pinchito de palo se ponía ahí se le daban yo no sé cuántos navajas o se le pegaba así y según se clavara y luego con los dientes yo tenía uno que sacar ese era el juego que yo aprendí otro no otro juego no tenía yo no tenía juguete ni he tenido cosas de ninguna clase claro aquí quemaron rompieron la virgen de la candelaria que es la nuestra rompieron la virgen quemaron los papeles que había en el ayuntamiento en el juzgado todo eso lo quemaron el trigo se lo traían a la iglesia el trigo de esos cortillos se lo traían y lo metían en la iglesia si eso era en época del comité que por ejemplo yo tenía un mudo mira mañana vamos a ir al cortillo por trigo que vamos a ir unos pocos y tú tienes que venir no voy a decir que no tenías que ir ya ves y la almacera la iglesia ahora cuando entraron los otros como había ido por trigo la cabeza corta injusticia injusticia pues tiene que ir a la fuerza claro y si no no haber ido y te matan antes porque los comités estos empezaron a funcionar al margen de la ley también al margen de ya nadie no esa era una ley propia ley que pusieron eso está explicado pero fue salió de la gente del pueblo es decir ahora vamos a ir a los cortijos y demás a confiscar las tierras quedarnos con el producto de esas tierras y a repartirlos entre la gente del pueblo eso eran los comités yo creo que a algunos le darían arco a la meola a algunos de los maneras y tal a la meola le daban arco yo tampoco lo sé yo no porque yo no vivía aquí tampoco tampoco conoció aquello exactamente no yo eso exactamente no señoritos mataron aquí antes de la guerra de aquí del pueblo aquí mataron dos personas que tenían un cortijo ahí mataron dos hermanos nada más eso ha sido los que se mataron antes de la guerra y luego supongo que como muchos otros pueblos cuando entraron la fuerza cuando entraron mataría entre los 50 fue muy dura la represión aparte de matar esos 50 el pueblo resistió por ejemplo a la entrada de la tropa sí claro que resistió sí ¿no? muchos se quedaron en sus casas como por ejemplo mi abuelo y otros corrieron otros corrieron y a la mejor se estuvieron ahí en una gada y cualquiera y otros corrieron más que temía más corría más y el que no en el caso de su familia su familia se mantuvo en el campo donde estaba sí menos yo y mi padre y mis hermanos estábamos ahí donde ya te dije que habíamos ido a echar carbón porque le fueron a meter los otros carboneros a la pinca y estábamos ahí y pasa un hombre conocido nuestro antes que fuera de día Antonio mi padre se llamaba Antonio amo que vienen los moros cortando más cabezas que Dios ahí para acá ya con 10 vámonos y cogimos y nada y nada y nos metimos por aquí y nos metimos ahí para abajo traíamos también una piarilla ganado que no era nuestra que nosotros estábamos a cargo de ella pero no era nuestra ni de la moto tampoco eran en renta eran en renta y también que eso nos salvaron unos a otros aquí en el pueblo nos salvó el ganado yo para mí nos salvó el ganado ¿por qué? ¿qué pasó? ahí pasó que estábamos nosotros escondidos ahí en la punta del pueblo en una casilla de gallinas tendidos acá abajo y pasó un avión el camino malo arriba arriba de alas de alas ahí doblados tirando a la carretera a la carretera esa de arriba con una metra de doblas y nosotros debajo pasábamos las balas por arriba y tirándolas a la carretera y una hermana y una hermana mía más chica que yo que es la única que vive pues salió gería de ahí de ese tiroteo tiraron también una bomba o dos ahí en unos olivillos que había que había una poca gente ahí metía y ella salió gería sería de un chino a lo mejor o sea que bombardearon también hacia a población civil no a y luego a la salida al pueblo ahí pues nosotros nos tiramos un arroyo que hay aquí para abajo y ahí a la salida al pueblo estaba eso todo ajoyado de la bomba todo ajoyado pero el pueblo fue muy bombardeado el pueblo no 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 el pueblo le tiraron una bomba muy chica ahí detrás y no hizo daño afuera a casa tuvimos no muchos días estuvimos ahí observando porque aquí tardaron en ese pamala que aquí echaron desde aquí a la venta de la nada echaron un día porque allí le hicieron frente y la venta de la nada le hicieron frente y echaron un día aquí y nosotros ahí por debajo pues estuvimos viendo el tiroteo entonces nosotros pues nos vinimos para arriba que el mismo amo tenía un laga aquí dos dos tenían y nos vinimos con el ganado ahí como el ganado era de él pues ahí nos vinimos y ahí ya estuvimos mi padre tenía que presentar como todo se presentaba vino aquí y se presentó usted se va para su casa bueno me clave para su casa y nos tuvimos ahí unos días y ya poco y enseguida nos fuimos otra vez allí y dice que el ganado lo salvó ¿por qué lo salvó el ganado? porque al ver el ganado no lo tiraron donde habían ganado pues sabían que iban a hacer daño y como lo que iban a que corriera es lo que iban buscando ahí no buscaban otra cosa claro si esto es esto es como como decía mi padre desde aquí lo que no hay es que mezclasen a apuntarse a ningún lado esto son ventas igual que las guerras de Melilla igual las guerras no están iguales ahí el puerto no lo conocerán a lo mejor no para la carretera ahí hay una trinchera que la hicieron ellos y y dos peñacos así que para colar por ahí me te había un puñado de hombres creo yo los los tiros los tuvimos escuchando todos los días nosotros estábamos ahí cerca un tiroteo todos los días todos los días y creo que un tanque que se alantó lo cogieron y se lo trajeron a la venta al Farnate y a la noche conforme anocheció se pasó jefe para allá y le cambió la munición y la otra mañana venían los proyecticos los soldados los tiraban los moquetones porque munición no traían eso no será venta pero le faltará poco si claro el mando se le había pasado por allá el 41 si fue el último que fue y no fue todo a la guerra y yo soy del 46 ah vale claro yo soy quinto del 46 claro si si no he hecho yo más la cuenta alguien de su familia fue algún hermano algún tío algún tío tío sí tío tres cuatro estuvieron en la guerra no estuvieron en la guerra y no se pasó a ninguno no hubo ninguna baja en la familia no y luego los años posteriores a la guerra supongo que fueron muy duros desde el punto de vista que había estado el tiempo o sea mucho tiempo el campo parado no sí y reanudar otra vela no es que mucho tiempo pero que sí por eso se pasó hambre y se pasó de todo pues yo me fui en el 46 yo me fui el día 5 de abril del 46 con 20 años me tallaron con 19 me fui con 20 porque yo claro como cumplo los años ya el último de agosto yo tengo del 25 nada más de 4 meses me fui con 20 años y me metieron tres días de aquí a Zaragoza que me tocó no había tres días en un mercancía de noche de noche y de día tres días y tres noches de aquí a Zaragoza fue muy dura su mili la recuerda con sí bastante sí allí llegamos a las 2 de la mañana Zaragoza pues tal que entonces no había pan en ningún lado pan no se podía comprar en ningún lado porque no había entonces nos daban dos chusquitos muy pequeñillos dos chusquitos todos los días a la una formábamos dos chusquitos ya hasta el otro día y aquello nos lo comíamos antes de llegar al comedor al comedor hay que llevar pan pan iba a llevar uno sabía uno comía y el otro lo llevaba en el bolsillo así porque se lo metía así y se lo quitaba y se lo iba comiendo y cuando llegaba al comedor no había ya pan hasta el otro día hasta las 24 horas no probaba el pan más y allí te comía un caso de carros pero sin grasa y sin pan y lo que pasaba más hambre que un lagantón y un pitón si no la mía y fue dura y luego me llevan a la frontera a fortificar la frontera porque Franco no se viaba de los de los franceses a fortificar la frontera yo era ingeniero zapadores cuerpo de ingeniero zapadores nos llevan allí yo aprendí la destrucción la aprendí en Zaragoza ¿en qué parte estuvo haciendo frontera? ¿a dónde? ¿en qué pueblo? en Huesca bueno, en la provincia de Huesca estuve en Sayén del Gallego en Escarrilla fue el primer tiro en Viesca donde se llevó el campi ahí estuve más de un año en Viesca porque nosotros bajábamos para abajo cuando ya la nieve nos acometía teníamos que venirnos para abajo hasta luego hasta el mes de abril que nos subíamos para arriba otra vez y ahora que me cuentas supongo que a usted le tocaría allí ver a gente que estaba escondida fugitivo en la sierra y aquí también en esta zona también habría después de la guerra aquí había igual aquí nos avisaron nos avisaron un día que habían visto diez allí se les decía en Maki sí aquí también le habían visto diez armados y nos metieron a la frontera nos metieron a la frontera a mí no pues yo estaba en una cuadra en una casa de tapos que estaban los mulos que teníamos una hecha de mulos nosotros lo necesitábamos para los materiales y los metieron a la frontera ya ve cada grupo llevaba un guardia civil o un sargento porque porque el soldado no el soldado no acomete en ningún lado y no fiándose pues llevaba un guardia civil o un un sargento y yo me tocó estar en en la cuadra y a medianoche hacía una noche más oscura y pasa uno de un pueblecillo allí que le llamaban que está ahí y yo tenía la orden que tenía es tirarle a lo que escuchara le tirara bueno y yo sentí y vi que era paso de una caballerilla una burrilla llevaba al hombre y ya vi que era yo no le iba a tirar digo alto que va yo soy yo me balan y está ahí digo pues si ser quien era te pego un tiro que te barro venga adentro cabo guantia mírale a este los papeles ya de que era un pobre es que una vaca por ahí digo de día debía de ir a la vaca de día pero de noche no se da si se quiere este pego un tiro venga nada más por molestarlo pero aquí aquí también vería después de la guerra habría maquis por aquí por la zona claro que había llegó a llegó a verlo usted en la sierra yo vi dos dos que me dieron que eran pero yo dos nada más yo tuve mucha suerte y viviendo en la sierra que estaba yo tuve mucha suerte y había incluso que y algunos que los conocía yo yo sí los conocía de alfarnate los conocía yo algunos todos ¿y sabía por dónde andaban? no, no por dónde andaban no lo podía saber yo yo lo que es que los conocía de antes de ser amigos míos por ejemplo de criarnos juntos de estar trabajando juntos el verlo era un problema ¿no? porque si le preguntaba luego a la guardia civil eso era un problema un problema porque si si decía que los había visto ellos te tomaban el interés y si no los vía y se se enteraba a que los había visto la guardia civil iba a la cárcel y usted mataba el problema era malo ¿tuvo alguna vez algún problema por eso? no, no no, no pero hubo gente que tuvo problemas por eso por haberlo ayudado y a quien mataron digo a quien mataron no le declaración ninguna ¿por matarlo? ¿matarlo por qué? porque había ayudado a los maquis mira muy fácil allí había un vecino que era vecino nuestro porque nosotros tuvimos mi padre estando yo sirviendo a Rendón Cortío en la orición de en la Sierra Loja y allí había un vecino y y era el chivato de una cuadrilla entonces pues mataron mataron a uno Darfarnate que era jefe de de la partida lo mataron en una casa ahí por encima de Río Gordo y le cogieron una carta para fulano aquel y nos fueron ahí fueron los guardias como estamos allí todos los días el matrimonio tenía una niña era joven y mira fulano vente que se llama el capitán hay más para allá dice la mujer pero ya cenaremos ¿no? y le dieron así es lo que va a estar el momento porque y allí se lo cargaron y a matar no era vecina mía allí era vecina mía entonces no había medio de transporte no se podía uno dilatar un largo porque ¿y cómo eran los noviacos de entonces? supongo que muy diferente a los de ahora ¿no? tenían que sí diferente sí había que ir a la casa y y hablar con ella allí ¿y mucho tiempo? bueno tiempo según ya uno pudiera me refiero de novio ¿estuvo mucho tiempo de novio? de novio no demasiado mi boda buenísima pero todavía no la celebraba supongo que entonces no había muchos medios para celebrarla como hoy se celebra eran cortos los medios eran cortos ¿fue una celebración? chica chica más chica que ahora bastante pues la enseñanza de un padre por lo menos la que yo he tenido pues de niño que a las personas mayores se le dice de usted y no se le falta cuando una persona te diga cualquier cosa a callar que a la persona mayor no se le falta y se le dice de usted a los mayores esa es la enseñanza que yo tenía y luego supongo que mucha disciplina ¿no? hacer el trabajo tenerlo hombre el trabajo sí hay que trabajar tú te quieres salir eres nuevo y tienes que te gusta salir por ahí de huelga pues sí vete durante la noche sí pero de día aquí a trabajar la diversión de uno ya se lo he dicho a mi hija hace poco lo he dicho aquí que aquí me vine solamente porque estaba mi abuelo ahí y me vine tan solo con 18 años me vine y estuve tres noches tres días aquí de feria y de noche de noche estaba en la feria y de día me venía a dormir que a mi abuelo que estaban aquí en el 30 ni antes ni después ya está esa feria y se acabó en el día de la candelaria nada la fiesta importante aquí eran esas ¿no? la feria y yo sabía aquí lo importante que hay era el día de la candelaria y la feria nosotros en el campo lo que hacíamos hacíamos fiestas de noche en las casas de campo esa era la división nuestra ¿y en esas fiestas que hacían? pues bailar siempre iban tocadosillos iban bailábamos ¿no? ¿había muchos verdiales por su época por aquí por las zonas? sí verdialillos y eso es lo que se veían pandas ¿no? por los cortijos y por sí ¿usted tocó alguna vez en alguna? no yo no instrumentos no tenía no yo no yo iba con los que tenían pero yo no yo no tocaba nunca ni platillo ni otra cosa nada yo no usted escucha y hacer lo que podía y usabía ¿no?